Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no sale Decirte ya que te quiero Y aunque llores y me mueras de pena Y te arrastres de dolor y de quega No me apena, no me apena Corazón de acero te engañé Culpa de tu amor que me engañé Corazón de acero tengo aquí Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus malcedades Ya tú ves que no me importa Que digan que tu amor Ya lo perdí, que es aquello No me apena, no me apena Corazón de acero te engañé Culpa de tu amor que me engañé Corazón de acero te engañé Porque tu amor me olvidó Tengo el pecho como piedra Que no le entran ni puñales Que no le entran ni puñales Ni la culpa tú la tienes Por todas tus malcedades Ya tú ves que no me importa que digan Que tu amor ya lo perdí, que es aquello No me apena, no me apena Corazón de acero te engañé Culpa de tu amor que me engañé Corazón de acero te engañé Porque tu amor me olvidó Porque tu amor me olvidó Corazón de acero te engañé